Y mire, este año también lo hemos arrancado con el tema de las variantes del COVID. Omicron gana terreno en todo el mundo y a pesar de que la propia OMS ha dicho que su peligrosidad es menor en quien la padece, su nivel de contagio ha sido tal que en muchos países están llenando los hospitales. Y bueno, la ventaja es que al parecer esta variante al afectar la parte superior del tracto respiratorio provoca síntomas más leves. Pero ¿esto siempre será así o de verdad hemos corrido con mucha suerte? Cada nuevo contagio es una posibilidad más para que de esa persona pueda salir una variante muy peligrosa con características tan peculiares que no pueda ser reconocida y combatida por las actuales vacunas o cuya peligrosidad sea tal que se convierta en una verdadera amenaza para la población mundial. Por ejemplo, la más reciente variante detectada en Francia, proveniente de Camerún y llamada por el momento EU debido al centro médico donde fue descubierta, tiene 46 mutaciones respecto al COVID original, dándole la posibilidad de ser más contagiosa que Delta u Omicron. La ciencia nos ha demostrado que uno de los objetivos básicos de cualquier ser vivo es la sobrevivencia, que en el caso de algunos virus se manifiesta con una baja peligrosidad conforme va pasando el tiempo y así garantizar poder coexistir con el organismo que lo adquiere, pues no le conviene acabar con su anfitrión rápidamente porque elimina sus posibilidades de reproducción. Sin embargo, esto no es una regla y cabe la posibilidad de que la búsqueda por cambiar para sobresalir también venga una mutación mortal para su huésped, algo que por supuesto no queremos. Si llegara una variante que fuera indetectable para las vacunas o las medicinas, que se alojara en partes más profundas del organismo y que provoque un mal que no pueda ser combatido por nuestro sistema inmune, entonces sí estaríamos ante un escenario que haría ver todo lo que hemos pasado con el COVID como un juego de niños. ¿Qué podemos hacer? No bajar la guardia ante las medidas sanitarias, sana distancia, lavado de manos, ventilación de espacios cerrados, uso del cubrebocas, salir a lo estrictamente necesario y trabajar en comunidad. Y si te contagias, sigue estas recomendaciones, por favor. Avísale a tus familiares, amigos o personas con las que has estado en contacto para que tomen precauciones al respecto y también puedan ayudarte a salir adelante. Descansa y mantén en contacto permanente con tu médico en caso de requerir hospitalización. Pero ojo, no te quedes todo el día en la cama. Intenta hacer actividades que te distraigan. Revisa periódicamente tus niveles de oxigenación. Y si vas a buscar información, que sea de fuentes confiables, por favor, y no cualquier publicación en Internet. Si a esto le sumamos elevar los niveles de vacunación y refuerzos, seguirnos cuidando y cuidar a los demás, aun cuando des negativo al virus, y mantener una vida saludable, quizá podamos aspirar a que humanos y variantes podamos coexistir un rato más. Y aprovechando que estamos en el Día de los Reyes, Chris, quiero invitarte para explicarle a los pequeñitos en qué consisten las variantes. Y una vez traemos a nuestro bonito pollito. Ay, se parece a mi hijo ese, a Matías. Supongamos que el pollito es uno de nosotros, ¿no? Y llegan los virus y entonces los virus se dedican a atacarlo, ¿ok? Y se le pegan al pobre pollito. ¿Qué hemos hecho hasta este momento? Lo que hemos hecho es, a través de las vacunas, le ponemos al pollito su chamarra. Ay, te pusiste a hacer hasta su chamarra. Sí, ayer le hice todo. Entonces, al pollito le pones la chamarra. Ya quedó el pollito con la chamarra. ¿Qué hace esta chamarra? Que ya no se le puedan pegar ninguno de los virus. El virus se da cuenta que no puede coexistir. ¿Qué hace? Empieza a cambiar y modificarse. Y se puede convertir en algo tan diferente como esto, pero esto, ¿qué creen? Esto sí se le puede pegar. Y no solo eso, no solo se le pueden pegar de todo tipo de variantes, sino que además puede venir una súper variante y que esa sí nos lleve al baile a todos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarnos porque de verdad no queremos una variante peligrosa. Sí, ¿no? Este, qué buen ejemplo, para los niños que están ahorita en casa, que ya a lo mejor ya les llegó los Reyes Magos, y que vean cómo es que funcionan los virus, en este caso el coronavirus, que es al que más miedo le tenemos ahorita, porque está mutando constantemente y no sabemos hasta dónde vamos a parar. Como decías, ojalá que no llegue esta nueva variante, que sea más difícil de detectar, que se confunda también con otros síntomas y que la vacuna no tenga alguna reacción. Exactamente. Así es que cuídense mucho. Marlene, ¿quién te quiere? El pollito. ¡Pollito! 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 ¡Ay, qué cositas! Ya mejor nos vamos, ¿no? Vámonos ya. ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Vamos, hombre, ya se acabó! Es que ya se acabó, vénganse por acá. ¡Táete al pollito! ¡Tráete al pollito, por favor, y ponle su chaqueta, su chamarra!